Buenas, yo soy Jairo Fernández King 2 y en el vídeo de hoy os voy a traer una receta ideal para estudiantes. Muy, muy fácil de hacer, muy, muy barata y de un sabor buenísimo. No es otra que merluza en salsa verde. Así que vamos, os voy a enseñar cómo se hace. Para esta receta tan solo necesitaremos aceite de oliva, yo tengo dos lomos tan congelados de merluza, muy baratos, en cualquier hipermercado los tenéis, media cebolla, ajo y perejil, en este caso era perejil fresco que tenía congelado, voy a aprovecharlo y una cucharada sopera de harina. Como lo he dicho anteriormente, pero el tema de la merluza va a gusto del consumidor. Se puede salpimentar, yo sí le voy a echar un poquitito de sal, como podéis ver, y también voy a aprovechar para echarle un poco de pimienta negra. En un mortero lo que vamos a hacer va a ser poner el perejil con los ajos, como estáis viendo. Un truco para hacer para hacer esta salsa es echarle un pequeño chorro de aceite y también podemos echarle una pizquita de sal que ayudará a que se triture mejor. Nada, y le damos caña a la muñeca picando bien el ajo y el perejil, integrándolo poco a poco. Que no se salga nada. Ah, por cierto, se me olvidaba. También usamos un poquitillo de vino blanco, que una vez tengamos picado el ajo y el perejil, lo voy a poner dentro del mortero también para que se vaya macerando un poquitillo. Ponemos una sartén con fuego medio alto, un poquitillo de aceite de oliva virgen extra y esperamos a que éste esté bien caliente. Una vez que tenemos el aceite caliente, lo que hacemos es echar la cebolla en la sartén. Cuando la cebolla ya va cogiendo un color doradillo, lo que hacemos es añadir el ajo, la mezcla de ajo perejil y vino blanco. Y dejamos que el licor se vaya se vaya reduciendo poco a poco. Qué pena que no estáis pudiendo oler esto porque tiene un olor que busca alimenta allá. Fijaos el colorcillo que va cogiendo la salsa y le vamos dando de vez en cuando alguna vuelta para que vaya el alcohol evaporándose poco a poco. Vamos a ver un pequeño burbujeo y procedemos a tirar la harina. La harina lo que hará es espesar un poquitillo más la salsa dejándola con una textura más más densa. Lo que hacemos es que vamos dando de vueltas. Se puede usar también maicena en vez de harina. Yo uso harina porque es lo que tengo en casa. Es el momento de que metamos los lomos de berluza. Yo lo que voy a hacer va a ser taparlos para que se vayan haciendo y les daré la vuelta poco a poco para que se vaya haciendo todo el pescado de una manera uniforme. Bueno esto ya está prácticamente hecho. Como podéis ver los lomitos de merluza ya están blancos. Eso es síntoma de que de que ya están hechos y nada voy a emplatarlo en breve. Como podéis ver la salsa se queda de un color precioso y tiene una pinta divina. Tiene que estar buenísimo. Bueno y el resultado de esta merluza en salsa verde no es otro que este. Bueno pues creo que es el momento de hacer la cata y dejar el vídeo cerradillo. Bueno no sé si lo podéis apreciar. Está muy bien hecho con la salsita. Huele de huele que alimenta y está buf. Está buenísimo. Es una receta súper fácil de hacer. Súper bata ya os digo porque podéis a ver. Podéis comprar la merluza fresca pero también la tenéis ultra congelada que no tiene ningún problema de anisakis ni nada. Entonces yo estás ultra congelada. Realmente es una manera muy sencilla, muy barata y muy fácil de hacer. Con dos dientes de ajo, un poco de perejil, un poco de cebolla, un poco de harina y un poquitillo de vino blanco y aceite. Esto está está para morirse. Y bueno yo voy a seguir comiendo pero para cerrar el vídeo de hoy quiero hacer una recomendación de un canal de cocina de mis amigos Ian y Lalo de B-Business. También tiene un canal de consejos para YouTube pero tiene un canal que se llama Naranja Verde en el que hacen un montón de recetas baratas, sanas y súper ideales que podéis visitar. Los dejo por aquí su canal. Y nada, simplemente decidos que si os ha gustado el vídeo suscribáis. Si queréis más vídeos de recetas ya sabes que de vez en cuando subo algo que cocino pues no tienes que hacer otra cosa que ponerlo en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me despido de vosotros. Adiós. Adiós. Adiós.